qué tal chicos y chicas bienvenidos nuevamente en otro contenido de Genshin Impact vamos a estar hablando de la noticia que ha salido y que está hablando todo el mundo de la comunidad sobre esta actualización de Genshin Impact de la 2.3 todo el mundo está diciendo y hablando de que esta actualización es un completo completo una completa mejor dicho desilusión de parte de mi hoyo vamos a estar analizando vamos a tocar unos puntos para que ustedes me digan si es cierto o no es cierto ustedes saben que ya la actualización actualmente ha salido y vamos a estar hablando porque ya es preocupante es preocupante de que ya mi hoyo se le estén acabando las ideas y que este juego se esté convirtiendo en un juego pay to win solamente un juego que por cada actualización sale un banner en lo cual significa si no tienes protogemas tienes que comprarla o sea desde que este juego ha salido no ha habido ninguna actualización que no saquen un banner nuevo entonces en qué se está convirtiendo el juego money money así que vamos a estar hablando no te me vayas que te va a gustar bueno chicos vamos a comenzar aquí aquí estamos en Genshin Impact vamos a estar hablando para que ustedes vean lo único que ha salido en esta 2.3 en el día de hoy también vamos a hablar de lo que viene el día de mañana y los y las próximas cosas que mi hoyo no hizo y que se supone que hiciera así que déjame analizar esto que la primera vez que yo veo un agua en Inazuma moviéndose mira con olas bueno vamos a comenzar a hablar quiero que sepan que aquí en la relaja tetera paimon no llegó se supone que paimon llegará nunca llegó según ellos iban a poner un nuevo personaje un acompañante en lo cual no está aquí paimon pero tampoco está para comprar lo único nuevo que pusieron en la relaja tetera en las 2.3 es esto vamos a enseñarle luego vamos a salir hacia fuera para enseñarles lo que han cambiado vamos a darle en tienda ellos añadieron lo que son nuevas decoraciones se las vamos a estar mostrando nuevas decoraciones miren aquí son realmente unas plantitas planos de decoración no añadieron ninguno si añadieron lo que es riqueza del mundo añadieron este dispositivo que esto es una completa caca esto no sirve eso no sirve miren lo que es esto y no es dando crítica es lo que ha dicho la comunidad entera todo el mundo ha hablado de este ítem que pusieron que esto no tiene función realmente en la relaja tetera pueden entrar solamente cuatro personas esta cosa que está aquí tú vas a darle registro y tú vas a ver en cuántos segundos yo termino este jueguito entonces tú le das comenzar y tienes que ir corriendo y llegar hacia el destino que es el destino que está hacia acá les voy a enseñar no pueden ver el destino yo lo puedo cambiar yo puedo ponerlo donde yo quiera llegamos finalmente al destino y se acabó registro de luego ahora en el bolito en bolsa registra que en 16 segundos tengo un puesto número 4 eso es todo eso es lo que pusieron vamos ahora a salir y vamos a hablar de una de las cosas que son de las que todo el mundo está hablando y que no le han gustado a nadie vamos hacia el árbol de cerezo esto es una barbaridad mi gente esto es una barbaridad vamos a esperar aquí miren ustedes saben que las 2.2 el máximo nivel del árbol de cerezo era nivel 40 eso lo sabe todo el mundo entonces yo digo guau llegó la 2.3 vamos entonces a terminar de subir los próximos 9 niveles perdóneme que quedan entonces yo guau 40 tengo 66 y me piden 25 pues fácil vamos a recompensa y estamos en el 40 y nos faltarían 10 niveles para el 50 yo yes ahora podemos seguir subiendo qué pasa cuando le das ofrecer miren lo que dice ha obtenido el máximo de nivel de gracia del árbol sagrado disponible en esta versión que significa que a mi hoyo se le olvidó subir el nivel al árbol de cerezo o sea hablo de una actualización que llegó que ni llegó porque no ha llegado al ataque hito y el árbol de cerezo no lo engrandó no le engrandó y si tú vas a hacer las misiones en este lugar aquí miren 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 esto ustedes dirán guau es cierto leyo es cierto vamos hacia este lugar vamos entonces al boli timbo al que está aquí hablamos con él y entonces cuando le damos la reputación vemos que hemos terminado un 95 por ciento de la exploración de inazuma realmente lo que queda es un 5 por ciento de explorar prácticamente está casi explorado completo que si pueden haber solamente faltan en inazuma me faltan 10 misiones 10 misiones en inazuma nada más pero el árbol de la cerezo no te permite subir más niveles no sé qué pasó aquí entonces ok ya hablamos de eso eso es una de las desilusión que todo el mundo de la comunidad ya está hablando en bastantes grupos de kenshin impact entonces ustedes dirán guau ok está bien vamos a dejarlo si no nos subamos el árbol de cerezo ahora vamos al apartado de aquí uno dice guau que pusieron aquí pusieron un encuentro el jefe nuevo que el jefe nuevo lo que te da es este material que es lo cual no se puede usar todavía porque arataki hito miren cuando llega vamos a los gachapones pusieron dos bandas de un cantazo cinco estrellas pero quedan 20 días literalmente arataki hito no llegará en 20 días entonces para qué entonces vamos a ir matando a ese jefe nuevo si al final en 20 días cuando salga arataki hito que solamente tendrás 10 días o 11 días que va a durar en la piel arataki hito para entonces lograr si te sale por suerte el panel o sea tú vas a gastar tu gachapé tu protogema ahora tu resigna perdóname en matar un enemigo que realmente está ubicado en esta área aquí aquí que te va a dar un item que realmente no lo puedes usar hasta en 20 días cuál es el afán de sacar un jefe nuevo si realmente no tiene función yo no voy a desperdiciar el tiempo en recoger este material no porque no estoy seguro si arataki me salga si entonces yo mato este jefe en 20 días 500 veces y luego después no me sale hito pues ya tú sabes que yo voy a hacer con estos material verdad tengo que hacer lo tengo que guardarlo entonces otra de las cosas más vamos a hablar de lo único que han puesto además de eso como le mencioné dónde está aquí miren miren aquí estas son las misiones yo realmente yo ni siquiera he hecho las misiones si pueden ver miren pero de seis cero de seis tres de cinco cuando empecé a hacer las de noel y que no me gustó mira uno de cinco cero de seis cero de seis porque porque estos son misiones hablando habla que te habla habla que te habla habla que te habla y la recompensa de aquí son 60 protogemas gemas por cada historia que posiblemente tardarles casi un día entero en terminar esto sea realmente yo no estoy para misiones de estar hablando además de eso que más pusieron vamos a estar analizando nueva sensación probamos a eula y albido y conseguimos 20 protogemas nada más entonces nos dirás leyó guau pero será 2.3 si está la 2.3 ya no hay nada más que hacer el resto es el material nuevo que es el aquí míralo aquí el don yo nuevo está aquí que incluso los invito a mi canal a que vean este vídeo que yo conseguí un book para poder terminar este dominio sin tener que más 5 recibir ningún golpe no vas a recibir ningún golpe y puedes terminar este evento y ya realmente eso es lo único que hay en esta actualización ya ni nada más todo el mundo con un hype el de que la actualización nueva la actualización nueva la actualización nueva realmente llevo un día jugando lo y ya terminé todo no tengo nada más que hacer porque realmente no hice nada no es como cuando añadieron y una suma que programa y la nueva cosa nueva pero aquí en la 2.3 ya no hay nada más que hacer entonces muchos te dirán el ello pero viene la historia nueva si viene la historia nueva la historia nueva viene en el día de mañana que se la vamos a estar enseñando aquí vamos al apartado de aviso a evento y entonces aquí lo podemos ver el evento de olvido que la historia de olvido viene el día de mañana 25 incluso viene junto con la tienda 25 entonces ya no va a salir nada más solamente la tienda con parte del primer acto de la historia ya después no vamos a tener más historia hasta casi seis días que es el próximo acto 2 que luego vendía junto con la tienda de trofeo seis días después luego viene tres días después viene lo que es el último acto y finaliza lo que es en la famosa historia que es cuando peleamos con albido nada más es todo ya los restos pues serían cada semana los eventos en este evento pues obviamente que es el evento de espina dragon que es donde vamos a conseguir el arma gratis de cuatro estrellas que es montar el muñequito de nieve así que nada miente prácticamente eso es lo que ha llegado no ha llegado nada más juzguen ustedes mismos yo solamente doy opinión de lo que las comunidades están hablando y de lo que propiamente yo puedo ver con mis propios ojos así que nada miente no olvides darle like suscribirte compartir y nada le dio se despide hasta luego